Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro, todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayudó a olvidar el pasado Si tu me prometes que serás la amada mía Que siempre te querré y no seré un villano Quiero ser tu galán, galán El que le pida la mano a tu viejo y te lleve a la edad Tu galán Una historia sin final, final Contigo por siempre me quiero quedar Tu protagonista Quiero ser tu protagonista Llenarte de placer y alegría Que el día abundaba de amargura Yo te lleno de sonrisas Muchas caricias Tú eres tan bella, mi beba Tan linda que ella puede protagonizar novelas Una estrella Y ya nada será actuado, nada será fingido Te prometo siempre quererte y prometo nunca voy a jugar contigo Te lo digo Teatro Lo del fue puro teatro Un actor barato Y lo mío es en serio De tu corazón De tu corazón yo quiero ser el dueño Algo eterno Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro, todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayuda a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Quiero ser tu galán Galán El que le pida la mano a tu viejo y te lleve al altar Tu galán Una historia sin final Final Contigo por siempre me quiero quedar Su protagonista Tú eres con la que yo pienso al despertar Y tú eres con la que yo sueño cuando me voy a acostar Y lo que siento por ti es de verdad Te quiero a ti y nadie más Aunque apenas soy un joven Sé que contigo yo me quiero casar Teatro Lo del fue puro teatro Un actor barato Y lo mío es en serio De tu corazón yo quiero ser el dueño Algo eterno DJ 40 Mesía Yo ya Baby Breakfast Más el estudio Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro Todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayuda a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano